Y Dayana, de parte de sus padres, Gisela y Genaro, siéntanse bien. Gracias. Siempre. Tírale bajito, pa' que la manobre, pa' que las mujeres quieran a los hombres, pa' que las mujeres quieran a los hombres. Eso no se le hace a ningún hermano, eso no se le hace a ningún hermano, marineros somos y en el mar andamos, marineros somos y en el mar andamos. Y Dayana, de parte de sus padres, pa' que las mujeres quieran a los hombres, pa' que las mujeres quieran a los hombres. Tírale bajito, pa' que la manobre, pa' que las mujeres quieran a los hombres, pa' que las mujeres quieran a los hombres. Y el Guerrera, el Típico, y el Wichu. ¡Ayuda con Pedroро, tía! Emilio queriendo y yo sin querer, Emilio queriendo y yo sin querer, vamos enamorando a la misma mujer, vamos enamorando a la misma mujer. Emilio queriendo, se parece a mí, Emilio queriendo, se parece a mí, que sin las mujeres no puede vivir, que sin las mujeres no puede vivir, eso no se le hace a ningún hermano, eso no se le hace a ningún hermano, marineros somos y en el mar andamos, marineros somos y en el mar andamos. ¡Ah, te gusta! ¡Ah, te gusta! Gracias, 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 Emilio.